El sendero El Cerro de la Peña se encuentra ubicado en la localidad de Santa Fe, al costado sur de los cerros Montserrate y Guadalupe. Allí se encuentra un pequeño santuario el cual resguarda un ícono religioso que hace referencia a la Sagrada Familia, la Virgen cargando en sus brazos a Jesús, acompañada por José y el Ángel Gabriel. En lo alto del sendero del Cerro de la Peña, exactamente en el alto de la cruz, aparecen las ruinas de la construcción original, que aún se mantienen en pie, y es posible acceder a ellas en recorridos ecológicos guiados, teniendo una gran panorámica de la ciudad. Cuentan los visitantes que se posan frente a la imagen para pedir por sus hijos y su pareja a la Virgen de la Peña, llamada así por ser la Reina y Alteza. Durante todo el recorrido por el Cerro de la Peña, se puede evidenciar la presencia de fauna y flora, características del bosque alto andino. La vegetación evidencia una transición marcada entre lo que fueron los procesos de reforestación. Cuenta con apariciones esporádicas de manantiales en sus casi 7.2 kilómetros de distancia, que tributan a las quebradas de la zona. Sin lugar a duda, aparte del carácter religioso de este lugar, la peña es un gran atractivo natural, lleno de sorpresas majestuosas, ya que a medida que se asciende, se empiezan a observar bosques y matorrales densos con diferentes especies pioneras del bosque alto andino.